Temas de estos que trae el periódico, sin lugar a dudas, son los de la defensa de la ecología, donde el gobierno mexicano, con las políticas públicas que ha establecido, simplemente está poniendo en peligro especies que pueden extinguirse de nuestro planeta. Ya tenemos en la línea y agradecemos mucho al licenciado de la Administración de Empresas Turísticas y maestro en Administración Pública, al diputado federal del Partido de Acción Nacional por el Estado de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas, secretario de la Comisión de Asuntos Frontera Norte del Sur-Sureste de la República Mexicana e integrante de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. Señor diputado Joaquín Díaz Mena, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Muchas gracias Eduardo, buenas tardes, un saludo a todos los auditores de Yucatán y pues sumamente impactados por estos hechos violentos que se vivieron en la costa oriente entre Chilambe Bravo, San Felipe, Riolabertos y El Cuyo, causados por el pepino de mar, que es una especie muy cotizada en Asia y que en este momento está en veda y que no se ha dejado de capturar de manera ilegal, de manera furtiva, por grupos de pescadores y por otro lado hay pescadores que cuidan la veda y han estado denunciando al gobierno para que haga la vigilancia, para que se detenga la pesca furtiva. Al no actuar el gobierno empieza un estilo de autodefensas como en Michoacán a salir grupos de pescadores a capturar a otros compañeros que están pescando de manera furtiva. Lo que generó balazos, enfrentamientos, hay un fallecido, hay un herido de bala en la pierna, otro con un brazo destrozado porque le atropelló una lancha, decenas de golpeados, embarcaciones quemadas y en general una pérdida de la paz social es el saldo que hay hasta hoy. Lamentamos esta violencia de captada en el mar como si fuera entre piratas y pues nosotros hacemos un llamado al gobierno de Yucatán que encabeza a Rolando Zapata para que cumpla con su responsabilidad junto con la conapesca. Y al gobierno federal, ¿no? Porque esta impunidad está dada precisamente por la falta de aplicación de la ley y obliga a los ciudadanos a hacer justicia por la propia mano. ¿Qué propuestas tienes tú, señor diputado, para evitar que esto siga sucediendo en el estado de Yucatán y que permee a toda la república? Que se cumpla con la responsabilidad que tiene que realizar la conapesca junto con la marina. Como diputado federal del PAN levantamos la voz hace dos meses con el titular de la zagarpa, el titular de la conapesca, poniendo los focos rojos en esta parte del estado, diciéndoles que podía estallar un conflicto social con la gente que defiende las pedas, que están respetando la especie, pero en su cara están viendo que otros víctimas de intereses mezquinos de grupos de permisionarios, que son los dueños de las embarcaciones y los permisos, apoyados además por el gobierno, que solo les importa llenarse los bolsillos de dinero, arriesgan la integridad física de los pescadores, porque están en la pobreza y tienen que buscar el sustento de su familia y que están arriesgando la vida en el mar. Por eso yo creo que el pescador, el verdadero pescador ribereño, pues es víctima de esta corrupción y de esa irresponsabilidad de no regular adecuadamente las pedas, mucho menos llevar a cabo la vigilancia obligatoria que debe realizar la conapesca, la marina y el gobierno del estado, y que se ven en esta necesidad entonces de enfrentarse entre ellos, lo cual lleva a una anarquía que no debemos permitir los mexicanos en pleno siglo XXI, mucho menos en un estado como Yucatán, que presume en los gobernantes de ser el estado más seguro del país. Pues ahí se está matando a la gente en la costa sin que nadie haga nada. Por la impunidad y por la corrupción, sin lugar a dudas, las leyes, las normas ahí están, ¿no?, pero no se hacen cumplir. Entonces, ¿no sería necesario, diputado Joaquín Díaz Mena, el que ya se impulsara una reforma a la ley penal como para que los funcionarios públicos que no cumplen, ya hacen cumplir las leyes y la constitución, se vayan a la cárcel? Porque el hecho de que la nación me lo demande son como llamadas a misa, ¿no? Efectivamente, y sobre todo que en este caso pues está reglamentado que las vedas se deben de respetar. Hay una propuesta inclusive de que haya más castigo el que no respete la veda. Yo creo que aquí hay una responsabilidad que deben afrontar. El gobierno del estado conoce perfectamente los problemas, Eduardo, de la pesca ilegal del pepino, porque no es nuevo. Hace dos años hubo enfrentamientos, hace un año, por todos lados aparecen camionetas con pepino ilegal que detienen y no sabemos qué pasa posteriormente, pero parece que han sido oídos sordos al conflicto para dejar en libertad de acción a los depredadores permisionales del pepino. Y por eso las cooperativas pesqueras, que es el sector social, hacen gestiones y nos piden que alcemos la voz ante las instancias federales para que se vigile el litoral y no esté ocurriendo esto. Ojalá que de manera pronta y expedita el gobierno del estado y el gobernador Rolando Zapata pongan cartas en el asunto y pongan un alto. Pues mira, te voy a decir, diputado Joaquín Díaz Mena, que no sólo eso basta, ¿eh? Habría que legislar al respecto para que los funcionarios que incurren en actos de omisión pues se vayan a la cárcel de entradita. Y por el otro lado, obligar al Ejecutivo, tanto estatal como federal, para que implemente políticas públicas para que estos pescadores, si bien no se les va a permitir que vayan a pescar y lleven el sustento a sus casas, bueno, hay que darles otras formas de obtener ingresos y de trabajo, ¿no? Mientras no haya estas oportunidades, simplemente va a ocurrir lo que está ocurriendo en el estado de Yucatán. ¿Qué hay que hacer en la Cámara de Diputados para promover estos cambios y que no siga la impunidad y la corrupción? Coincido totalmente, continuo, pero la anarquía no le conviene a nadie y creo que esto tiene que legislarse y tenemos que avanzar para meter orden y que prevalezca la paz social en las comunidades, principalmente en los puertos de Yucatán, que hoy están viviendo el miedo y las amenazas de unos contra otros, lo cual no puede ser. ¿Para cuándo veremos un punto de acuerdo, que subas un punto de acuerdo en la permanente o en la extraordinaria, para que se toque este tema y metan las manos todos los legisladores, ¿no? Porque este problema está ahorita en Yucatán y puede permear al resto de la República. Mañana mismo le hemos pedido, yo no estoy en la Comisión Permanente, pero la coordinación del Grupo Parlamentario del PAN le hemos pedido que mañana se toque en la Comisión Permanente para meter un punto de acuerdo para hacer un llamado a la atención a la autoridad federal en este tema. Y es que si no lo hacen de esa manera, vamos a ver grupos armados que van a pretender defender los derechos de la veda y por el otro lado grupos delincuenciales que van a estar atentando en contra de estas especies protegidas. Lo que dices ya está ocurriendo, no va a ocurrir, ya está ocurriendo en este momento, además asustados por quienes compran el pepino o por quienes están con los intereses metidos en esto. No les interesa poner en riesgo la actividad del pescador, eso ya está ocurriendo. Bueno, pues el tema es, sin lugar a dudas, sumamente importante. A mí me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que ahondemos en él, que tengamos números, cuánto implica la pesca en el estado de Yucatán, cuántos pescadores tenemos en este estado, cuáles son las condiciones en las que están viviendo, si nos los permites, me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que platiquemos sobre el tema. Te da un gusto y un placer estar contigo, la generamos con mucho gusto. Es el diputado Joaquín Díaz Mena, a quien le agradezco mucho el que nos haya tomado la llamada para hacer esta denuncia. No podemos, vuelvo a repetir, quitar el dedo de la llaga. Hay mucho que supurar. No va a cerrar las heridas de este Nuestro México mientras no hagamos lo pertinente. Diputado Joaquín Díaz Mena, te agradezco mucho el que nos hayas dado esta información y sobre todo tus comentarios. Un abrazo, Eduardo, todo tu auditorio. Fúnenos. Es el diputado Díaz Mena, diputado por el estado de Yucatán a nivel federal. Estas denuncias, mire, parece como las campanas al vuelo. El que quiere les hace caso y el que no, no. Mientras como sociedad no asumamos nuestro compromiso, aquellos funcionarios que ostentan el poder ejecutivo van a seguir pasándose las decisiones por el arco del triunfo. Tenemos que hacer algo como sociedad. No podemos seguir impago.